Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte, ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Y oscurece y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera en la que ocupado lugar A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra, mi canoa, mi guitarra Mi tristeza y mi peor Esperando que se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor A mi playa, mi guitarra, mi guitarra, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi penar Esperando que se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor Mi caballo pobre al igual que su dueño Y que tú esperaba que salieras tú Tu vestido limpio y mi ropa empolvada Hacían un contraste muy poco común A mil veinte años Tú tenías quince Sabía que me dabas el más puro amor Tú eras una virgen Y yo un pobre diablo Que pasaba el día en aquella labor Aspera en mil manos Y tu piel tan fina En mil rasos fuertes Te pude dormir Como he de olvidar De tus besos de niña Los que yo tenía No más para mí Pero el tiempo pasa Y la gente cambia Vino un perfumado Y me robó tu amor Aventaste al suelo Mi amor tan honrado Porque te encontraste Un partido mejor Sentí mi pobreza Y miré mi caballo Su montura vieja Y sus ojos cansados Decidí marcharme Y dejé mi tierra Ginete y caballo Nos fuimos llorando Aspera en mil manos Y tu piel tan fina En mil rasos fuertes Te pude dormir Como he de olvidar De tus besos de niña Los que yo tenía No más para mí En el retén de la loma Estaban cien federales Preguntando por Pedrito También por Pablino Burgos Pero andaban despistados Le preguntaban a un mudo La B7 es la consigna De agentes y de soldados Ese león ya crió melena Van a tener que matarlo No mal no se arriesguen mucho Primero hay que traicionarlo En la ciudad de Hermosillo Hubo una concentración También pusieron retenes Por todita la nación Lo cierto es que los transportes Pedrito nos regaló Le mandaron dos agentes Que le pidieran dinero Veinte millones de pesos Era el precio de su cuero Pero como era Camuco Lo tomaron prisionero Junto con dos compañeros Además dos señoritas Los llevaron a la Y Era la última cita Ahí los acribillaron Junto con las jovencitas Desde ese día inolvidable No rola tanto dinero Y unos agentes traidores Ahora estrenan carro nuevo Y un hombre en Guadalajara No duerme de puro miedo Adiós señor comandante Aquí lo llevo en mi lista Usted me echó por delante Ahí lo espero en la revista Ya que tumbó mi panal Ahora tore las avispas Mis armas no las entrego Van a quedar en el cerro Yo no me pido de esa gente Que la deslumbra el dinero Ya murió el león de la sierra Vengan a quitarle el cuero Adiós todos mis amigos Del Valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno Mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés No se les vaya a olvidar No lo dudo ni tantito Se llama Para ti mi amor Para ti mi amor Que tienes un gran corazón Eres fiel y con amor Me sabes que eres Para ti mi amor Escribo este poema Porque sé Que tienes las virtudes en tu ser Que yo he soñado Para ti mujer Que sabes eludir adversidades No sabes si no te gusta mentir Para mi corazón Eres muy grande Cuando te conocí Recuerdo eras flor en primavera Jamás imaginé Jamás imaginé Que me quisieras Jamás pensaba ser Dueño de ti Y un grito de las enamoradas Allá en casita Para ti mujer Que eres en mi vida Fe y consuelo No te has de imaginar Cuanto te quiero No sabes Cuanto me has hecho feliz Porque hoy que veo la realidad Si quieres tu bien Puedes reprocharme Si tuve alguna duda De tu amor Perdóname O quería equivocarme Es para ti mi amor En la vida me han dado Tantas cosas bellas Porque tú eres todo Eres un amor Eres un regalo de Dios Tú eres mi estrés Para ti mi amor De los temas románticos De invasores de Nuevo León Se acabó Tú rompiste La magia del amor Que ilusionado Te entregaba Sin ninguna condición Fue muy duro Aceptar Que te fuiste A probar El sabor De otros besos Me quisiste Comparar ¿Qué pasó? ¿Acaso no encontraste Alguien mejor que yo? Que llenara tu figura Que llenara tu figura De ternura y de pasión Hoy regresas a acabada Se te nota en la mirada Que tú quieres mi perdón Yo de ti no quiero nada Se acabó Se acabó Tu buena suerte Que te ignore Es tu muerte Pues no pienso responder A una caricia tuya Aunque llores de rodillas Sufre lo que yo sufría Tienes ya Lo que mereces Por mi parte No regreses Porque vas a encontrar En mí un témpano de hielo Y sabrás con lo que digo Que ya no te quiero Que ya no te quiero ¿Qué pasó? ¿Acaso no encontraste Alguien mejor que yo? Que llenara tu figura De ternura y de pasión Hoy regresas a acabada Se te nota en la mirada Que tú quieres mi perdón Yo de ti no quiero nada Se acabó Tu buena suerte Que te ignore Es tu muerte Pues no pienso responder A una caricia tuya Aunque llores de rodillas Sufre lo que yo sufría Tienes ya Lo que mereces Por mi parte No regreses Porque vas a encontrar En mí un témpano de hielo Y sabrás con lo que digo Que ya no te quiero Que ya no te quiero En un ranchito apartado Allí en lo alto de la sierra Vivió un hombre muy aislado Como si fuera una fiera Siempre bajaba al poblado Sin que el hable y lo supiera Montando un caballo sarco Casi siempre se veía Tal vez buscaba un cariño Que tanta falta le hacía Era la flor más hermosa De Hacienda Santa María Su sueño más anhelado Por fin se le realizó Quien anca de su caballo A esa joven se llevó Pensó formar su familia Y no se le concedió Tenía cuentas pendientes Con soldados y rurales Que el gobierno lo buscaba Desde que vivían sus padres Él por su parte deseaba Olvidarse de esos males Aquella noche de octubre Los soldados lo rodeaban Tal vez pensaba rendirse Y le mataron su amada Hacía estragos con su rifle A todo el que divisaba Esto les va a salir caro Y nunca van a prenderme Yo no les doy ese gusto Jamás podrán fusilarme Con el último cartucho Yo solo voy a matarme Te mentiría si te digo Que tu llanto me conmueve el alma Que te perdono todo el daño Que me hiciste y no te guardo algún rencor Te mentiría si te digo Que perdono cada herida Que me hiciste Que no dolió cuando te fuiste Y que tu adiós No me importó Que le pedí al cielo Tantas veces que te fuera bien Que tantas noches te lloré Que suplicaba que volvieras Pero al contrario No sabes que feliz me siento De ver que ahora estás sufriendo De ver que se te quema el alma Y que me está doliendo Ya no te amo No siento lástima al mirarte Gracias a Dios logré olvidarte Logré arrancarte de mi alma Y de mi pensamiento Ya no te amo Sanaron todas mis heridas Logré arrancarte de mi vida Lo vives ya en mi corazón Te mentiría si te digo Que perdono cada herida Que me hiciste Que no dolió cuando te fuiste Y que tu adiós No me importó Que le pedí al cielo Tantas veces que te fuera bien Que tantas noches te lloré Que suplicaba que volvieras Pero al contrario No sabes que feliz me siento De ver que ahora estás sufriendo De ver que se te quema el alma Y que me está doliendo Ya no te amo No siento lástima al mirarte Gracias a Dios logré olvidarte Logré arrancarte de mi alma Y de mi pensamiento Ya no te amo Sanaron todas mis heridas Logré arrancarte de mi vida Lo vives ya en mi corazón Después de tanto amor Que entre los dos nos dimos Y que además también Sin duda nos quisimos Te di lo que en la vida Tú nunca has merecido Y aún así te vas Porque no entiendes De cariño Que te han pagado mal Lo dice mucha gente Que quieres regresar Dicen que quieres verme Nomás ponte a pensar Verás ni cara tienes De venirme a buscar Ni que tuvieras tanta suerte Ni que tuvieras tanta suerte Pa' poderme convencer Que vuelva yo a quererte Eso no se va a poder Mejor sigue de frente Y grábate muy bien Que amores de tu clase No me gusta recoger Ni que tuvieras tanta suerte Ni que tuvieras tanta suerte Que en mis brazos Estuvieras otra vez Que te han pagado mal Lo dice mucha gente Que quieres regresar Dicen que quieres verme Nomás ponte a pensar Verás ni cara tienes De venirme a buscar Ni que tuvieras tanta suerte Ni que tuvieras tanta suerte Pa' poderme convencer Que vuelva yo a quererte Eso no se va a poder Mejor sigue de frente Y grábate muy bien Que amores de tu clase No me gusta recoger Ni que tuvieras tanta suerte Que en mis brazos Estuvieras otra vez Ay corazón Ya no sufras Ni te andes atormentando Sé que extrañas sus latidos igual Extraño yo su cariño Y jamás Nadie podrá superarlo Nos esperó mucho tiempo Y no fuimos a buscarle Ni una esperanza Ni una esperanza le dimos Y así Donde ya no decidimos A ir Era demasiado tarde No nos culpemos total Ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Iba llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son eficaz para cualquier dolor Quizás yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón No se esperó mucho tiempo Y no fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos Y así Donde ya no decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos total Ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Iba llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son eficaz para cualquier dolor Quizás yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón Ni dada la quiero Ni dada la quiero Hasta Macal en Texas Saludos Me puse a colgarle un letrero A la casa humilde pero honrada que te di En él solo dicen se vende Porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni dada la quiero Ni dada la quiero Colgado Colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni dada la quiero Fuerte el aplauso El tema de Ni dada la quiero Allá en Casita Fuerte el aplauso De los grandes temas de Invasores Vamos a continuar con más temas También el tema de Con tu imagen El tema por ahí también De Laurita Garza De los corridos también Que llegaron A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Nomás porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron Que ella lo mandó a amar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amaba Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto Que pensará mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita Te escribí una carta Y no me contestaste Fui a buscarte Ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas Tienes que reclamarte Me obligaste a que te cante Esta canción Dejé mi casa Por vivir feliz contigo Y me pagaste Como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo Donde ahora vivo Y a esta vida No me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca De las botellas Especialmente cuando me acuerdo De ti Si amanece no se miran Las estrellas Y oscurece Y nunca brillan Para mi Una radiola Y dos amigas Me acompañan Mi casa nueva Muy distinta A las demás Tiene un letrero De color En la vidriera Y una cualquiera Es la que ocupa Tu lugar A mi playa Nadie viene Estoy solo Estoy solo Frente al mar Mi canoa Mi guitarra Y una red Para pescar Por las noches Por las noches Yo le canto A la brisa Y al palmar Y a la luna Que ilumina Mi tristeza Y mi peor Esperando Que él se acuerde Que él se acuerde De mi vida El gran señor Y dejar La playa sola Y reunirme Con mi amor A mi playa Nadie viene Estoy solo Solo Frente al mar Mi canoa Mi canoa Mi guitarra Y una red Para pescar Por las noches Yo le canto A la brisa A la brisa Y al palmar Y a la luna Que ilumina Mi tristeza Y mi pena Estar Esperando Que él se acuerde De mi vida El gran señor Y dejar La playa sola Y reunirme Con mi amor Mi caballo Mi caballo pobre Al igual Que su dueño Y que tú esperaba Que salieras tú Tu vestido limpio Y mi ropa Empolvada Hacían un contraste Muy poco común A mil veinte años Tú tenías quince Sabía que me dabas El más puro amor Tú eras una virgen Y yo un pobre diablo Que pasaba el día En aquella labor Aspera en mis manos Y tu piel tan fina En mis brazos fuertes Te pude dormir Como he de olvidar De tus besos de niña Los que yo tenía No más para mí Pero el tiempo pasa Y la gente cambia Vino un perfumado Y me robó tu amor Aventaste al suelo Mi amor tan honrado Porque te encontraste Un partido mejor Sentí mi pobreza Y miré mi caballo Su montura Su montura abierta Y sus ojos cansados Decidí marcharme Y dejé mi tierra Gineta Gineta y caballo Gineta y caballo Nos fuimos llorando Aspera en mis manos Y tu piel tan fina En mis brazos fuertes Te pude dormir Como he de olvidar Como he de olvidar De tus besos de niña Los que yo tenía No más para mí A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron Que ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amaba Que era cuestión de esperar Que era cuestión de esperar Abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Emilio le contestó Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Luego se mató Laurita La electricidad La electricidad La electricidad La electricidad Gracias por ver el video.